Mientras esperamos una respuesta, nos citamos con este agricultor. La asociación que representa cifra en 135 millones de euros las pérdidas por la venta al mismo tiempo de naranja valenciana y sudafricana. En estos momentos no hay que engañar a nadie. Hay comerciantes españoles que le importan fruta de Sudáfrica, que cuando termina el periodo de importación, el 30 de noviembre, ellos esa fruta que han importado la colocan en sus cámaras y progresivamente van sacándola al mercado. Por eso es tan fácil en algunas campañas que hay buenas producciones en Sudáfrica encontrar esa fruta a finales de diciembre o principio de enero. Algo de lo más normal, que ellos puedan almacenar esa fruta también que proviene de Sudáfrica. ¿Qué consecuencias tiene eso para la fruta? Uno que prácticamente ha perdido todas sus propiedades nutricionales y otro que ha perdido las propiedades organolécticas. Son naranjas que saben a viejas, no tienen ese punto de dulzor, acidez que tiene la naranja recolectada y en poco tiempo se encuentra en el lineal o en el supermercado o en la tienda o donde queramos. Son las dos cosas más básicas que pasan con estas naranjas que vienen de Sudáfrica o de países terceros de lejos. Por eso el consumidor al final tiene que ser muy consciente de que cuando compra naranjas de otros hemisferios, en este caso Sudáfrica, no tiene la calidad que tiene la naranja española, ni muchísimo menos. Analizamos el contenido de vitamina C de una naranja recolectada en España y otra importada desde Sudáfrica. Para el procedimiento de determinación de vitamina C simplemente se extrae el jugo de la naranja y a continuación la parte acuosa de ese extracto se microfiltra y se realiza el análisis directo mediante HPLC masas. Pues con los ensayos que se han realizado en el estudio de estas dos naranjas, una procedente de Sudáfrica y otra de Valencia, se concluye que la de Valencia obtiene 2,4 veces más vitamina C que la de Sudáfrica. ¿Qué factores han podido influir para que la naranja sudafricana tenga menos vitamina C que una naranja española, acogida en un campo de Valencia? Bueno pues existen varios factores que podrían haber influido en esta diferencia, puede ser el tipo de naranja, el tiempo en el que se ha cortado el fruto, si es muy temprano y se ha dejado en nevera o si se ha dejado madurar en árbol, el tipo de tierra en el que se ha cultivado y bueno pues también podría influir el tiempo en el que esa naranja ha estado conservado fuera del árbol hasta su venta. Un periodista ha viajado al lugar de origen de las naranjas que hemos analizado. Estamos dejando Ciudad del Cabo para ir a Citrusdal a dos horas de camino, la cuna de la naranja en Sudáfrica. El 14% de la producción de naranja de este país se produce allí. En Citrusdal ya se cultivan más de 6.000 hectáreas de naranjos. Y funcionan 20 comercializadoras. Contactamos con el periodista. Buenos días Ricardo, usted ha estado en Citrusdal. Sí. ¿Cómo es Citrusdal y cuánta población vive allí? Bueno, es una ciudad que está a las afueras de Ciudad del Cabo, a unos 200 kilómetros de allí, o sea que son dos horas en coche. Y la verdad es que no es una región ni muy grande ni muy popular. Viven alrededor de 7.000 personas durante el año aproximadamente, pero luego en la temporada de naranjas esta población se triplica. ¿Cuánto cobran al mes estos temporeros? Podrían ser alrededor de 240 euros, lo cual es bastante poco. ¿Cuánto tarda la naranja sudafricana en llegar a España? Desde que salen de allí hasta que llegan tanto a Europa como a Estados Unidos, que son los principales mercados, tardarían entre 16 y 20 días. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Las naranjas sudafricanas bordean la costa oeste de África. Recorren 12.000 kilómetros durante 20 días hasta llegar al puerto de Rotterdam. Por aquí entran más de 600.000 toneladas de naranjas sudafricanas al año. ¿Por qué los productores sudafricanos exportan sus naranjas por Rotterdam? Lo que sucede es que rehuyen los puertos españoles, por lo que llaman el celo de los inspectores españoles en el control fitosanitario de la fruta. ¿Qué quiere decir usted con el celo de los inspectores españoles? ¿Hay más controles aquí? Ellos hablan de celo. Nosotros hablamos del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al control de las plagas y las enfermedades a la importación de cítricos en la Unión Europea. ¿Tienen problemas las naranjas de Sudáfrica? Tienen un problema importante de plagas y enfermedades. Básicamente la mancha negra o citrus black spot. Entonces, bueno, tenían un nivel de interceptaciones muy elevado y la Unión Europea impuso unas medidas de emergencia. Prefirieron orientar las exportaciones hacia otros puertos donde quizás se podían sentir más cómodos. ¿Cree usted que, por ejemplo, en Rotterdam esos controles son menos exhaustivos o tienen algún tipo de acuerdo especial? El negocio básico de Holanda es el negocio portuario y el negocio de la importación y el negocio de la distribución. Por lo tanto, es lógico pensar que nadie va a morder la mano que le da de comer. Estos documentos lo demuestran. Son correos internos de la Asociación de Productores de Cítricos Sudafricanos. Aconsejan a los empresarios introducir sus naranjas en Europa por Rotterdam. Y elogian sus acuerdos con la empresa privada que realiza las inspecciones en el puerto holandés. Pondremos los guantes también porque... ¿Compiten las naranjas valencianas y las sudafricanas en las mismas condiciones? Están compitiendo de una forma desleal totalmente. En Sudáfrica en estos momentos tienen autorizados 62 productos más que los productores europeos. Y esos 62 productos además están todos prohibidos su uso aquí en el bloque europeo. Son mucho más baratos que los que utilizamos nosotros porque no son ni respetuosos con fauna útil ni son tan seguros para el consumidor. ¿Nos podría enseñar los pesticidas permitidos en Europa? Por ejemplo, aquí vemos, esto es un fungicida. Esto normalmente es un producto que es para hongos, que es lo que nos está pareciendo mucho en las naranjas de Sudáfrica. No este fungicida, porque este está autorizado, pero sí un fungicida que se llama carbendacima, que su uso está prohibido en la Unión Europea. Por ejemplo, este es otro producto que está autorizado en España. Estos productos matan la plaga, pero no matan la fauna útil. Este litro puede estar perfectamente en 170-180 euros. En otros países, a lo mejor por menos de 100 euros están obteniendo esos productos. Nosotros hemos realizado unas analíticas. La Unión de Llauradores decide llevar, analizar a un laboratorio unas naranjas de Sudáfrica. ¿Por qué? Viendo que la administración no actúa, hemos ido a un laboratorio. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí tenemos un listado de productos que están prohibidos y han ido apareciendo. El malatión es uno de ellos. La carbendacima es un producto que es fungicida porque ellos lo utilizan como una alternativa al frío para matar plagas o hongos porque la Unión Europea no obliga a hacer el tratamiento en frío a esos terceros países. ¿Y ustedes, por ejemplo, sí tienen obligación de hacer esa conservación? España está haciendo el tratamiento en frío en todas sus exportaciones a países terceros. Estamos obligados a hacerla. ¿Qué efectos producen este tipo de productos fitosanitarios prohibidos en España pero que están empleando en Sudáfrica para la salud humana? Riesgo cancerígeno, efectos sobre la reproducción humana y, por ejemplo, tenemos efectos neurotóxicos. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la OMS. ¿Qué es lo que pretende su asociación? Queremos jugar una baza fuerte. Queremos que actúen. Queremos que actúe la administración. Queremos que actúen las grandes superficies, los supermercados, las tiendas. ¿Qué es lo que pretende su asociación? ¿Qué es lo que pretende su asociación? ¿Qué es lo que pretende su asociación?